Música Vibrante sobre el espacio queda un eco sangrante Se abre un surco en la tierra y una semilla cae Brota un embrión rebelde buscando el espacio abierto Y sobre tierra americana se oye el grito certero De un pueblo en desarrollo que se niega a seguir esclavo En el patio de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de los Andes Miembros de la Asamblea Bolivariana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, ABCID Y del Movimiento Universitario Socialista de Estudiantes de Ciencias, MUSEC Junto a profesores de la Facultad Realizaron un homenaje póstumo a Duchicela Velázquez, su pequeña gigante Que en el pasado sábado 6 de abril falleció en un accidente automovilístico Es una luz que no se apagará nunca Está alimentada con sangre Sangre de nuestros mártires Hoy estamos reunidos en la Facultad de Ciencias Haciendo homenaje en memoria de un ser, de un gran ser humano Una pequeña con un corazón gigantesco que nos demostró con equidad, tolerancia, honestidad, responsabilidad Y trabajo en equipo Que cuando las cosas se hacen de corazón no hay batalla No hay batalla que se pierda Cuando decimos que es difícil hablar de ti nos referimos a que no hay palabras para describir el ser tan especial e inigualable que eras La pérdida física de Duchicela es triste Pero debemos recordarla como una persona luchadora Persistente, consecuente en la lucha Perseverante, infinita Porque es una gran gigante Nuestra pequeña gigante El Movimiento Universitario Socialista de Estudiantes de Ciencias Lo que predica y lo que llama actualmente es seguir esa lucha Seguir manteniendo los ideales de la batalla Ser consecuente en lo organizacional, en lo nacional, en la patria Es por ello que el llamado es para seguir en la lucha Llamamos a todos a permanecer en la lucha, no descansar Porque como dijo Arjimiro Gabaldón El camino es duro, muy duro, pero es el camino Una estudiante cuestionadora en primer lugar Una estudiante que no se traga lo que dice el profesor Creo que ese es el estudiante ideal La estudiante que pregunta no por preguntar o por figurar Sino pregunta porque tiene una pregunta Una pregunta que viene de dentro Una pregunta que se ha formulado desde la sinceridad, desde la autenticidad Y creo que esa fue su cualidad más importante No quedarse con las preguntas adentro Hacerlas en el salón de clase Hacerlas en la facultad Hacérselas a la Universidad de Los Andes Y ahora últimamente, no solamente a la universidad Sino a todo el sistema de ciencia y tecnología ¿Para qué estamos haciendo ciencia? ¿Para quién estamos haciendo ciencia? ¿Buscando qué estamos haciendo ciencia? Esa pregunta la dejo ella Desde su sinceridad, desde su autenticidad Y está en nosotros y en el proceso por recorrer El responderla Canción para mi soldado Es la que quiero cantar Y con ella confesar Que es un canto enamorado Porque la canta el de al lado El de ayer, el de después Canción que nace una vez Que se navegaba el mundo Cuando elegimos el rumbo Bajo la estrella del Che Si caigo en el camino Hagan cantar mi fusil Y ensánchenle su destino Porque no debe morir Porque no debe morir ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.